Por favor, ayúdenos. Necesitamos una camilla. Por favor, dense prisas. Pon cuidado, despacio. ¿Qué le sucedió? Tomó pastillas, está inconsciente. ¿Hace cuánto que está inconsciente? No lo sé, la traje en cuanto me di cuenta. ¿Cuántas pastillas tomó? Supongo que una caja entera. Por favor, salven a mi hija. Pedrille, resiste, Pedrille. Resiste. Hija, mi amor. Doctor, tomó pastillas, su pulso es débil. No sabemos hace cuánto está inconsciente. Debemos hacerle un lavado intestinal. Hija. Esperen, aquí no pueden pasar. No se preocupen, por favor. Pedrille trató de suicidarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo soy su madre. Ahora está fuera de peligro. Está a salvo. Aún debe continuar con el tratamiento. Pasará un tiempo para que se recupere. ¿Pero podemos verla? La enfermera les avisará que se mejora. Ay, cuánto me alegro. Gracias por esto. ¿Son los familiares de Pedrille, Taskin? Sí, enfermera. ¿Ya podemos verla? Solo puede pasar una persona. Entra tu hijo. Venga conmigo, le daremos una pata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba preocupado. No quería seguir esperando allá afuera. Me alegro de verte. Pero no sé por qué me salvaron. ¿Cómo dices eso? ¿Por qué lo hiciste? No sé por qué pusiste en riesgo tu vida. Estoy muerta. Todo acabó. Nadie acabó conmigo. Hermana, dime si Eli te hizo algo. Yo no quería esto, Hassan. Tú... Tú... ¿Pero por qué tú... ¿Por qué no me lo dijiste? Si lo hubieras... dicho, te habría apoyado. Por vergüenza. Tenía mucho miedo de que me culparas. ¿Yo? No podría culparte. Medriche, ¿ya acaso no soy tu hermano? ¿No hemos estado siempre juntos? Sé que ellos me obligarán a casarme con alguien. Si soy la esposa de esa basura, lo volveré a hacer. Y nadie podrá salvarme. No. Eso no pasará. Nunca lo permitiré, ¿no? ¿Entendido? No pasará. ¿Está bien? Sí. Hassan, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hijo? ¿A dónde vas? ¿Habló contigo? ¿Qué dijo? ¿Te contó por qué lo hizo? Hassan, por favor, ya, dímelo. Me lo dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué lo hizo? Ese maldito... Ali. Me entré. Me entré. Voy a romperle la cara. ¡Ese maldito malnacido! Esto era lo que más temía. Mi peor temor se hizo realidad. Y todavía lo amenazaron. Le dijeron que lo obligarían a casarse. Esto lo hizo... para salvarse. No lo permitiré. No lo permitiré. Aunque me maten, no lo permitiré. Nadie podrá entregarle a mi hija a esa infeliz de Ali. ¿Entendido? Eso es lo que quiero que hagas. Que no lo permitas. ¿A dónde vas? Quédate con Bedrille. Terminaré este asunto. No. No irás a ninguna parte. Solamente cuida, Bedrille. No voy a permitirlo. Solo cuídala. No, Hazan. Cuida, Bedrille. ¿Enfermera? ¿Enfermera? ¿Diga? Disculpe, tengo que salir urgentemente. Llámeme si algo sucede. Está bien. Kadir. Oye, necesito que me ayudes. ¿Qué sucede, Gulperi? ¿Bedrille está bien? ¿Qué? Presentaré una denuncia de inmediato. ¿En qué hospital estás?